La que fuera voz de la oreja de Van Gogh, es noticia. Me refiero a Amaya, claro. Es nuestro último bloque de noticias musicales con Amaya Montero. Por supuesto, noticias con el corte inglés. MJ, cuéntanos. Qué poquito falta, menos de lo que pensábamos. Y es que como ya os dijimos, el 26 de enero iba a ser un día especial. El día que descubriríamos Nacidos para Creer, lo nuevo de Amaya Montero. ¿Y por qué falta menos? Pues porque este martes en Déjate Llevar te vamos a poner un avance de 10 segundos de su nueva canción. Y el miércoles, en exclusiva también en Déjate Llevar, podrás escuchar el tema al completo. ¿Hay ganas? Pues claro, muchísimas. Amaya ya ha adelantado la portada de este Nacidos para Creer, canción que dará título al álbum. El cuarto disco tras 20 años de carrera. Tanto el sencillo como el videoclip estarán disponibles en todas las plataformas digitales a partir del día 26, pero ya sabes, antes te lo pondremos en cadena dial. Este nuevo trabajo de Amaya ha vuelto a ser producido por el sueco Martin Terefe, quien ya se encargó de Si Dios quiere yo también, y como os contamos, fue grabado en Londres. Benjamín Prado, escritor y gran amigo de Amaya, también ha participado en la creación de las letras de varios temas. La espera está llegando a su fin. Amaya ya está de vuelta.